cómo están ellos aprendices yo soy joven barrios y hoy te voy a enseñar a hacer tres cócteles con vodka saborizado de raspberry para este primer cóctel necesitas un vaso largo y el hito hasta arriba vamos a añadir 60 ml de vodka saborizado de raspberry este vodka tiene 40 por ciento de alcohol de joven este hogar tiene 29 por ciento de alcohol así que tampoco es que están 25 mililitros de licor de durazno yo te recomiendo esta marca que se llama tres plumas que está bastante bien luego 60 mililitros de sumo de naranja trata siempre que sea naranja exprimida natural 60 mililitros de sumo de naranja y 90 mililitros de sumo de arándano 60 y 90 añadimos un hielito más y mezclamos con las vasco y el degrado de color y por último utilizamos otras de las increíbles decoraciones del curso de javier que es increíble en esta belleza me presento divina este segundo que usted te va a encantar es una reversión potente de lo que sería una caipiroska así que necesitamos un vasito corto por supuesto necesitamos una coctelera para añadir unos trocitos de hielo y vamos a añadir entre 4 y 6 sextos de lima vamos a añadir 30 mililitros de almierda de granada o granadina para macerar para bajarlo machacarlo ya no se dice más macerar machacar entonces esto lo bajamos hasta que traigamos ya el sabor de la lima con las ganadinas exquisitos de corte el súper intenso a ver cómo se vea más riquísimo luego vamos a añadir 30 mililitros de lucro asado para darle ese refuerzo de naranja y por último el protagonista que sería el vodka de raspberry vamos a añadir 60 mililitros esto es lo batimos 6 en este color uchi muchísimo después vamos a añadir y el hito bien picadito para darle esa frescura o levantar esa frescura sí y para decorar añadimos un deshidratado de lima para que se vea así súper elegante en esta locura como bien les presento mi gente el cóctel híbrido vamos a hacer este tercer cóctel que es el red lips lo que vamos a hacer es vamos a hacer este de lips o labios rojos lo que vamos a hacer primero es pones azúcar y granadina y hace como una especie espada y tienes este red lips y luego tratando de no dañar el red lips les vamos a añadir hielo y el ventero y vamos a añadir el protagonista vamos a añadir 60 mililitros de vodka de raspberry luego 90 mililitros de jugo de arándanos y después lo que vamos a hacer es fíjense que ya tenemos aquí reforzado con el jugo arándano nos vamos a completar con gaseosa de limón para darle ese sabor así gasificado y cítrico a este cóctel que tiene esta cosa por ser luego una bar espuma vamos a tratar de integrar un poco pero colocamos una un sorbetito por si acaso la gente hay algunos que no les gusta el borde y colocamos también una piecita para contactar un poco red lips muchas gracias por mirar muchas gracias por mirar hasta el final acá te dejo un vídeo sugerido y acá te dejo para que te suscribas